Bienvenidos a las cosas de Olaf. ¡Ay, cómo me gusta aprender! Lección de hoy. Entender las relaciones. Si sigues a tu corazón, descubrirás... Vale, vale, ya voy. ¡Oh, poste! ...que el amor es ciego, pero sigue buscando a quien dé calor a tu corazón. Así que esto es el calor. Olaf, te derritas. Hay personas por las que merece la pena. Pero no tiene por qué ser ahora mismo. Y aquí termina la lección de hoy.